Tema sensible, Nicole le levanta todas las denuncias penales y además las medidas cautelares. ¿Se acuerdan que no podían postear? Que una vez Mica Biciconte posteó una foto con una de las hijas o varias de las hijas y Nicole le puso una demanda, varía todo, ¿no? Era a todo o nada. Bueno, justamente se levantaron esas medidas cautelares. A partir de ayer pueden poner las fotos que quieran en redes sociales con las menores. Bueno, siempre y cuando, digamos, no molesten a la otra parte o no expongan innecesariamente a las chicas. Antes había una multa por eso. Tercer punto. Prohibido a cualquiera de las partes hacer manifestaciones agraviantes hacia la otra persona. Prohibido. ¿Prohibido qué, Dieguito? Agravios. Agraviar. Agraviar. Cualquier declaración pública que agravie o posteo en redes sociales que agravie al otro. E incluye a interpósitas personas o a terceras personas. En concreto, a Manur Sera y a Mica Biciconte. Bueno, recién la veíamos a Nicole Dura, ¿no? Con Biciconte. Perdón. Bueno, prohibido hablar de eso. ¿Incluye a la madre de Nicole en todo esto? ¿Que está más del lado de la familia Cubero? Lo que yo tengo es el entorno cercano. Pero bueno. La madre. Igual la madre, recordemos, está del lado de Cubero. Por eso te digo. Bueno, pero también tiene prohibición de hablar. La mamá y Nicole, ¿no? Pero esto no es a favor o en contra de Cubero, sino de cualquiera que hable en contra del otro. Ahora, ¿cómo frenás eso? ¿Cómo prohibís que alguien dentro de un año no se enoje por algo que pase dentro de un año y salga a hablar? Y hay una cláusula. Se cae todo el contrato. A ver, ¿qué más le hizo? No sé si estipula de multa, entiendo que no, pues sería un poco desagradable. Hay una multa, creo. Se flexibilizan las autorizaciones de viaje. Ah, perfecto. Le guardamos el cepo, digamos. Sí, porque en algún momento Nicole quería salir del país, Cubero no la dejaba y viceversa, ¿no? Claro. Se reduce, este punto es interesante, se reduce la cuota alimentaria a favor de Cubero. Es decir, Cubero va a tener que pagar menos por dos motivos. Porque dos de sus hijas viven con él y él estaba pagando como si vivieran con la madre. Sí. Y porque ya no tiene el ingreso que tenía como futbolista. Ah, claro. Tiene ingresos menores, entonces tiene que pagar una cuota menos. Pero dos hijas viven con él porque vivía una hija. Las dos viven con... Dos de las... Dos de las tres. Una se mudó, sí. Una se mudó, la más grande se mudó hace bastante tiempo y otra se había mudado hace poquito tiempo. Se cierran todas las causas penales que se habían iniciado, eso ya lo dije. Pregunta ahí, pregunta ahí, perdón. Sí. La causa penal se puede cerrar o aunque la persona denunciante pida bajarla, el Estado debe continuar investigando. Entiendo que en este caso como era instancia de parte y no de oficio, si la levanta la parte de Sir Nicol Neumann queda exento. Digamos, no avanza la investigación. ¿Cuántos puntos quedan del contrato este que se firmó? El último. Dale, preparame la nota a Fabián Cubero, lo tenemos a Fabián. El tema tenencia de las hijas, no las voy a nombrar, va a ser compartida. 50-50, igual creo que 50-50, 50-50. No entiende que Natalia, no, no. Pero, o sea, que las hijas que viven... No entiende inglés, Natalia. Se ríen. ¿Por qué digo 50-50? No, pero las hijas que viven con la etapa... Se ríen, ¿por qué dicen? 50-50 también. Claro, pero respetando la voluntad de las hijas, porque recordemos que hay una de ellas que no quería quedarse a dormir en la casa de la madre. Ah, no tenía. O sea, el tiempo es compartido, digo, la tenencia es compartida, pero respetando la voluntad de las hijas. Claro. El contacto entre ellos va a ser mediante abogados. ¡Ay, qué mole! Chicos, para decirle algo al padre de tus hijas, que le diga zapatillas. Todo a través de que patele el castillo, que bueno, si está consistiendo para nada, van a tener que esperar un poquito. La semana que viene tiene que hacerse una análisis, es justo el día que está en tu casa. Bueno, la... Mantén a tu abogado, tiene que decir eso. Es un lío. Lo que me dicen desde la cocina del acuerdo, que la idea es mantener un régimen de comunicación amplio, respetando la voluntad de los chicos. Algo que está muy en boga, ¿no? Sí, sí. Con función de los derechos del niño, etc. Como sujeto de derecho. Así que, en principio, va a ser 50 y 50. 50, 50. ¿Ahora lo dije bien? Muy bien. 50, 50. Perfecto. Bien. Si no me la F, me está con... 50, 50. Bueno, luego de contarte entonces, punto por punto, el acuerdo que firmaron Nicole y Cubero, vamos con la nota. Fabián Cubero habla en A la Tarde y cuenta esto. Bueno, Fabián, tendríamos que preguntar puntualmente por este acuerdo que llegaste con Nicole, con la madre de tus hijos. Queremos saber cómo estás vos. Bien, la verdad que muy contento, muy contento porque, bueno, es un acuerdo en el cual se venía trabajando hace mucho tiempo. Desde la llegada de, bueno, de Gaby y de Roberto Castillo, la verdad que las cosas se aceleraron bastante. Hubo muy buena predisposición también de la otra parte, en el cual entre ellos pudieron ir arreglando algunas situaciones y pudieron darle forma a este acuerdo que, bueno, esperemos que nos traiga un poco más de paz a la familia y ahora el acuerdo también lo que hace también que sea un poquito más parejo todo, desde todo punto de vista, ¿no? Es un acuerdo en el cual se viene trabajando hace mucho tiempo y no se podía terminar de cerrar y la verdad que, bueno, obviamente mi situación laboral cambió desde el momento que me retiré y no jugué más al fútbol. Entonces, bueno, eso me había traído algunos problemas. ¿Cómo ves tu vínculo de acá en adelante? ¿Crees que se puede charlar con Nicole directamente, que puedan tener un diálogo también como padres y poder arreglar las cosas por ahí entre ustedes y no ambiente de abogados? Es la idea, es la idea. Es la idea, creo que vamos por un buen camino. Esta es una buena partida justamente para poder lograr ese objetivo. ¿Tuvieron algún contacto en estos últimos días después de esta resolución? No, 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 no. Por ahora, por el momento, no. Ayer hiciste un posteo que por ahí se malinterpretó, digo, que decía madre narcisistas y después lo borraste. ¿Sentías que se iba a malinterpretar hacer este posteo? No, 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 de ninguna manera. Lo que pasa es que, bueno, nada, algunas veces uno sube algún contenido pero siempre se malinterpretan las cosas justamente. Uno no lo hace con algún sentido. Pero bueno, a veces justamente estamos en una situación donde todo es preferible malinterpretarlo entonces por eso lo terminé borrando. ¿Y en la tendencia de las chicas cómo va a ser? ¿Tienen tres hijas en común? Sí. ¿Una estaba viviendo con vos? ¿Cómo queda eso? No, no, tendencia compartida, como lo fue siempre en un primer momento. ¿La saludaste a Nicolás por el nacimiento de su bebé? No, no, son temas que no, no, no. ¿Crees que se puede recomponer todo esto, que se puedan juntar por ahí más adelante, ensemblar la familia? Cuestión de tiempo, cuestión de tiempo y, bueno, la idea, el punto importante era justamente este que acabamos de resolver, después todo lo que vendrá más adelante se verá. Bueno, se firmó la paz. En este caso, ¿qué creen? ¿Que va a durar o no va a durar? Está cometiendo un error. ¿Quién? Cubero. ¿Con qué? Hay dos razones para comunicarte con una persona con la que no te estabas comunicando. El nacimiento de la criatura o la muerte de un adulto mayor. Ajá. Nace el hijo de Nicol. Sí. Le mandas un mensaje igual. No tenés que ser íntimo amigo, el primo del interior. ¿Por qué? Si no lo sentís. Aunque sea la expareja. ¿Por qué? No, es un buen código. Esa le mandó mensaje cuando nació la hija en común con mi psicóloga. Ah, bueno. Pero se veía un buen hijo. La verdad es que era un buen gesto. Pero estaba en otra instancia ahora, Diego. Antes no estaba en otra instancia. Luis, había una denuncia penal. Bueno, pero ya no está más. Ya no está. Se vete, Luis. Se vete. Está bien, pero hay chingos. Está bien, pero hay chingos. Si la relación siempre fue conflictiva. Claro. La relación entre ellos fue absolutamente nula y solamente se comunicaban a través de los abogados. Totalmente. No le mandás un mensaje de por felicitaciones. Y bueno, pero hay algunas relaciones en donde sí, qué sé yo. Claro, es una hipocresía. ¿Vos mandás mensaje a tu ex o no? Yo mando mensajes a toda mi familia. ¿Eh? ¿A toda tu familia? Sí. ¿Te saluda el ex o no se saluda? No, si no lo sentís? ¿Se saluda los ex o no? Si tenés hijos. Hay momentos que sí, hay momentos que no, la verdad. Hay momentos que sí y hay momentos que sí y hay momentos que no. Como dijo Cubero, el tiempo borra la vida. Y si tenés hijos en común, porque un ex con el que no tenés ninguna historia salvo la historia compartida, fue historia, se lo traga al olvido. Ahora, si tenés hijos en común, es construir de a poquito un buen trato. Es familia para siempre. ¿Y sí? Son familia para siempre. Por los niños también, porque los chicos son sus hermanitos. Ah, bueno, igual que vos. ¿Cómo están hoy, eh? O salís con Nicolo con Puro. ¿Cómo están hablando? Para la tribuna, ¿eh? Pero sería lo mejor. Hoy el abogado de Cubero. Lo que pasa es que acá, descubrimos bien, ¿no? Va a ser abogado. Yo, me parece que todo esto es una fantochada. ¿Por qué? ¿Por qué? Correría a los abogados. Corrase usted, correuse usted. A ver, a la madre de mis hijas, esto, yo te propongo esto, esto, y hablarlo. Claro. Bueno, empecemos, no, porque la ley tanto, el artículo, esto, ¿no? Porque vos y el derecho, vos le querés dar de comer, vos le querés dar un techo, vos querés que estén bien, vos querés que estén mal, que les vaya como el culo. No sé, pero blanquear ahí. El abogado es para cuando empieza el conflicto. Pero hay parejas que no pueden hablarse si no es solo un abogado. Y acá hubo conflicto. Acá conocemos, conocemos a tantas... Acá hubo conflicto desde el principio. A ver, nunca llegás a una crisis y a una separación si no hay conflicto. Evidentemente hay un conflicto, pero en algún momento... ¿Vos te acordás cómo se separaron? Pero en algún momento vos tenés que pensar en tus hijos. Totalmente. Y tus hijos no van a querer que el padre o la madre esté mal. Bueno, en principio se firmó el acuerdo. Esperemos para lo próximo. Ojalá que sí, que en algún momento puedan sanear esta situación. Bien. Estás en el 7. Bien. Bien. Bien.